pues si me pilláis aquí haciendo el gilipollas cualquier excusa buena para sacarte el sable el de luz el de dar vader me encanta es uno de mis mejores coleccionales de star wars y porque estoy al área con esto por aquí tengo varias cositas de star wars que os vengo a enseñar el sable ya lo enseña muchas veces y seguiré enseñándolo siempre que no lo guarde ahora sí lo dejamos aquí apoyadito vale y hola bienvenidos a un nuevo vídeo perdido en madrid pur pero señores unas cositas del carrefour y ya ha puesto pues también cómo va a quedar un temita así de star wars o una cosa del kiosco etcétera he sacado un par de cosas viejas que tenía por ahí y también aprovecho y enseño fondo de mi colección la que a priori es digamos más interesante y más nueva es esto de aquí que veis vale un pequeño coleccionable al estilo de los de marvel que es exclusivo de carrefour pero no con panini sino con planeta de agostini vale porque aquí en españa lo edita planeta de agostini en su línea planeta cómic en francia al igual que los los coleccionales del carrefour de marvel creo que los edita panini allí vale porque es disney al final al fin y al cabo aquí pues bueno hay una especie de cortesía en la licencia hay tres o cuatro coleccionables allí vale y este no lo he visto en francia chafardeando por internet así que diría que es algo exclusivo de nuestro mercado al pues tener la licencia otra empresa vale sí que es verdad que los podéis encontrar a precio muy económico en los carrefus y cuál es el precio tan económico y maravilloso 3 con 95 no sé si lo pida bien la cámara vale 3 con 95 unos tochos que tienen 200 por tiene cerilla por ahí ya que los estaba chafardeando tiene esto unas 280 páginas vale es un señor tocho no sé si lo pilla bien la cámara son cinco volúmenes y esto fue más que nada un chivatazo de chau en madrid que me pasó un whatsapp con una foto lo había visto en twitter que ya estaba de pueblo típico de stan star wars 395 de los carrefus abajo se veían los los cómics los cómics último abajo los cómics últimos que enseñan a ver el día siguiente voy para allí pues nada justo ayer estuve en el carrefour y estaban calentitos en mi carrefour estaban calentitos estaban en cuatro cajas puestas en el suelo que las habían mirado por encima y no los habían colocado ni las estanterías y yo estuve ahí rebuscando y buscando los que quería que pasa me faltó el cuarto me faltó el cuarto porque no estaba ahí y hoy a día de hoy que estoy grabando este vídeo me he vuelto a pasar esta mañana por mi carrefour y no estaban pero por dios si estaban aquí me llevé cuatro donde está el que me falta bueno el pillado a una persona que haya por ahí y así si se los habremos guardar en almacén se ha ido al almacén y me ha traído el cuarto que me faltaba así que os lo enseño vale que son estos de aquí mucho de arbeide vale esto no sé si esto será algún nombre concreto de mi serie esto es de lo último que se publicó por parte del planeta así que no tengo ninguna ningún conocimiento no he coleccionado cómics de star wars en algunos pero no he coleccionado nunca y de la parte nueva nada de nada así que todo el material que tenga ahora es nuevo lo han llamado conoce el mundo de estar el universo de star wars y bueno pues él tengo que decir también que sin ser octava maravilla es un papel poroso pero es muchísimo más bueno que el papel que venían los coleccionados de marvel vale salvador la roca tenemos aquí un español quiero un guillen entiendo que esto sí es nuevo dibujo bastante guapo como lo enseño así guapísimo el dibujo con dar vader que dar vader siempre mola y en este no sé si mira y por lo que puedo ver veis a mitad del tomo galería de cubiertas así que es verdad se me ha pasado decir esto que he visto que hay una especie de introducción esto también está bien para poner a la gente pues que desconozca un poco cómo va el tema está bien que te informe o sea está bastante currado hay que reconocerlo y en mitad del tomo de los tomos me he dado cuenta que algunos supongo de todos tampoco es que me lo miraba en profusión porque te digo han llegado hoy galería de cubiertas dices tú de cubiertas en mitad de un tomo pues porque por lo que puedo entender aquí han cogido los libros que ya publicaría planeta por separado seguramente el va dura 20 euros cada uno y los han pegado al día 395 los dos así que ole no puedo quejarme fijaros el segundo libro también al final galería de cubiertas así que está bastante bastante curradete luego las últimas páginas pues hay pues un poquito de publicidad para que si te pica pues quieras ir a buscar más comis en planeta y pues este es el primero uno dos tres cuatro y cinco el primero el segundo aquí no sé si pasará si ahí también vamos a mirar las mismas cosas pequeño escrito y veo que estila todo el coleccionable igual está tremendísimo lo recomiendo un montón si además soy gente como yo que no tiene cómico de star wars creo que es una manera económica de empezar vader derribado deben ser series y miniseries que se habían publicado ya guapo vader mira el primero era vader derribado y el segundo vader visiones oscuras y otro de vader lo oscuro también tendrá escrito también este no tiene escrito o igual me lo saltaba pero no tiene que no tiene escrito ya queda entendido no este va directamente me oyo vader lo oscuro vamos a ver si también tiene algo aquí al final pues tiene algo más divertido hay diferentes estilos por lo que voy viendo este es más graciosillo a falta de leerlo galería de cubiertas y vader lo oscuro que desconozco si era una serie una miniserie aquí está todo recopilado no hay reportajes hay unos dibujos de la hostia la verdad que esta nueva etapa lo han dado todo a nuestro sobre todo a nivel de dibujo para que sea impactante visual y el último también está haciendo el canelo en alguno te dice detrás lo que hay incluye historias de star wars dar vader el corazón oscuro de los sit y esta buena escena del destino no 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 este sí está igual de regalado de la sangre bueno si hay una especie de sinopsis de las cosas y este último tampoco tiene escrito al principio empieza esto lo reconoceréis todos también empieza en este momentazo de las pelis y un brazo hay un una mano siendo seccionada por alguien con un sable rojo andaluz que te has quedado sin mano qué hacemos ahora aquí sin mano está bien luego que rellenan huecos o amplían momentos de la saga vale mucho la pena y las galerías de cubiertas aquí ya galería de portadas y luego lo que dice aquí el corazón oscuro de los sit que esto lo que avante vamos a ver por encima y voy a mirarlo otra vez con esta tira sabio con esta tira sabio con star wars bueno no sale a un bicharraco aquí y mira que sale el palpatine palpatine no sé si lo pilla la cámara aquí abajo hay un continuo a bien guapo te has estado leyendo esto pensando que son tomos autoconclusivos todo llegas a este punto está súper enganchado y seguramente así buscas más cómics que siguen ahí y ya te han captado está de puta madre no tengo ningún problema en que hagan esto sí que es verdad que puedes hacerlo más cerrado para para que sean autoconclusivos pero entiendo que también quieras captar a la gente y que si te ha gustado vayas a la editorial y compres más no es necesario también puedo hacer lo que voy a hacer yo que es esperarme a ver si más adelante les funciona esto y me sacan otro coleccionable que siga a partir de aquí así que eso es lo que voy a hacer luego aquí hay un escrito y te pone un poco en dice lo que está por venir y tal que seguramente pues eso le ayude a picarte un poquito hay mogollón entre las de en medio y las del final hay chorrocientas ilustraciones muy muy chulas ya lo digo esto mira 395 me ha costado menos de 20 euros los cinco tomos que hay de ahí pues yo que sé ya vamos a hacer 280 250 500 y 1500 páginas por menos de 20 euros ya tardáis ¿qué pasa? que también tengo todo esto de aquí que es todo esto de aquí me diréis bueno pues son cromos de star wars resulta que la anterior promoción del carrefour que tenían eran también algunos de cromos y cosas que te daban y cromos que te daban con las compras y no sé por qué pero los veíamos las cajas y pregunté oye eso de los cromos eso que tenéis ahí no los damos con las compras digo oye es que si nunca me dais siempre vengo el gasto de la última vez me gasté 60 euros en cómics de marvel y no me diste nada y en dos días que he ido me han dado todo eso digo mira no pensaba hacerme los cromos pero abriremos un par vemos que no sé ni cómo va he visto que se abre así esto es muy duro un cartón rígido para el carrefour así que vamos a ver pues un punto que no sepa qué servirá y dos cromos supongo que estos son los puntos que si asumos acumulas unos cuantos te daban muñecos no sé cómo van las promociones de carrefour no soy muy muy de esto en cada sobre pues hay dos cromos qué guay ya dinjarin que la alegría un bebé 8 y un ninja ni mira oye pues molan un montón están dibujados está chulo donde parece que iré pasando por el carrefour a llorar el cromo de estos cada día me parece voy a hacerme el álbum este también otro punto el soldado ejecutor vale y a la rey este mismo no tan mal como no son cromos de pegar son como cats más tarjetas rígidas de cartón y tal hostia yo esperando el droide me la suda pero yo damos la monta así que tengo aquí un montón de cromos para abrir que están de puta madre que por cierto estas cosas de promoción ya lo cogeré del carrefour llevan años haciéndolas y esto fue un regalo de este space adventure de hace tiempo que lo tenía y muerto de asco en el trastero y como sabe que soy friki pues un hijo de dios me mola mucho porque el álbum de esto que hay aquí dentro es la estrella de la muerte está súper chulo y no sé qué es porque parece una diana zona de lanzamiento tiro no sé ni cómo va pero hay una especie de muñequitos que representa que los tiras y sacarlos del círculo bueno está graciosillo todos los personajes aquí no sé si los veis vale y como podéis ver ahí es del carrefour pues esto lleva un tiempecillo conmigo y no sé si pone la fecha aquí no la veo en ningún lado pero bueno una cosilla que tengo que es un regalito de este espesa aventur muy chachi y antes de lo otro ya que estoy esto esto en el 94 son unos micromachines que tengo yo lo ya lo digo directamente no me enrollo ni nada esto me lo mangue esto tenía yo 16 años me iba al corte inglés me lo metí así en el sobaco me lo vizlaba no tienes pasta te hacen gracia cosas y te las robas y como podéis ver esto de guardar las cosas en blister me viene de lejos era un crío y aquí están las cosas en blister de esto había muchos y estuve buscando los que las naves más me gustaban y clarísimamente pues me gusta mucho el x wing no sé si esto la cámara pillará bien bien los los las naves vale este es el x wing y bueno ya me pierdo que tampoco soy un fanático que se conoce todo al pie de la letra pero esto tengo claro que lo cogí solo por el x wing que es una de mis naves favoritas de la saga y siempre quise conseguir estos packs sobre todo este poder al con milenario y este por pues el destructor imperial o la nave está del de dar vader pero no tengo eso tengo este no conseguí este porque me hace mucha gracia los ate ate aunque también había otro pack con un atst o la nave del boba fett que sí que a verdad me hubiera molado conseguir ahora por ciento habéis visto el capítulo 5 de boba fett el mejor capítulo de boba fett no sale boba fett sale el mandalbriano madre de dios madre de dios que no es spoiler que cuando veáis el vídeo este ya lleva un par de semanas puesto no jodáis y si no oye qué hacéis sin ver las cosas y este en principio pues también por la nave está la tie fighter está que es más bien star fighter no es la de dar vader concretamente y la moto la moto me gusta mucho además yo de pequeño tenía los muñecos de kenner vale fueron heredados y tal pero bueno esas cosas que pasan pronto de mí me los vendí hace mucho tiempo para sacar dinerillo de adolescente pues todos los juguetes que tenía de star wars que ahora son antiguos y buscados me los vendí vale pero la moto están me hacía mucha gracia porque le apretamos un botón detrás y se autodestruía toda y la volvía a montar y venga era muy guapo lo dicho coleccionales del 94 de micropachines si saos por dios y como digo soy muy fan del x wing me encanta el diseño de esta nave lo de las alas que se abran así y esto es del primer fascículo de un coleccionable que salió en el 2008 que me compré sólo el coleccionable no sé ni dónde está el fascículo ni si venía con un póster creo que andará por ahí porque tengo un poco de caos en la zona que llamo yo de información que tengo revistas y cosas y tengo que organizarlo de alguna forma pero como podéis ver también está conservado en su blister sin abrir porque se guardan las cosas no tengo tiempo para un sitio para exponerlo y de todas formas viene con una cajita rígida de metaquilato o de de plástico para exponerlas en la cajita o sea lo que yo hago se hace hasta los museos lo de ponerla en cajas para exponer las cosas esto es como una pintura a que se le pone un cuadro verdad posible el x wing y ya con esto acabo rematando con lo que tengo aquí abajo porque me ha venido de puta madre también el nuevo fascículo que lleva un año anunciándose porque esto es lo que hacen en planeta se tiran un año anunciando unos fascículos con los youtubers y todo rollo a mí nadie me manda nada vale porque no soy nadie y sólo lo venden online y un año después es cuando sale a kiosko pues ya ha salido a kiosko 4 con 99 el primer el primer fascículo son de metal son bastante grandes mira en mi mano bastante grande vale mucho la pena y me mola porque a nivel de escala me viene de puta madre porque ahora tengo el alcohol milenario de un tamaño bastante chulo y un x wing que tiene que ser un pelín más pequeño que la que la compa no es escala debería ser bastante más pequeño en la comida de más grande pero quedan bien además yo lo recomiendo mucho por este precio este está este algo milenario que lo colocas en cualquier rinconcillo con tus ojos con tus muñecos etcétera etcétera el coleccionable no me lo pienso hacer ni mucho menos yo con el primer número me quedo contento no sé qué es esto voy a abrirlo pero no lía en la barra con el otro de ella la libertad de los profesionales pero me huele a postes aparte del fascículo no huele a postes y esto como habéis visto tampoco lo voy a abrir al menos no ahora así que el cartón si lo tiraré el cartón si queréis os lo enseño por detrás pues vendrán naves creo recordar que si te suscribías online de las de los primeros no sé qué te regalaban una estrella de la muerte y y otra del planeta de la mesa que disparaba que ya no me acuerdo ni cómo se llama y luego te regalan otras mierdas varias que estas estas cositas que te pican para coger son una porquería los incentivos para suscribirte la mayor la mayor la mayoría de las veces son basura directamente una agenda una taza y una camiseta que además no lo he visto yo pero se ha fijado este especial vento que pone talla l yo soy un tío que xl o xxl como como me vas a poner una camiseta de una talla que además no me voy a poder poner eso es un incentivo para que yo me suscriba al menos déjame escoger la talla el patético patético son mierdas que te darían en cualquier copistería o incluso por internet hay un montón de empresas que te hacen estas cosas como tú quieras los incentivos no 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 vamos quién se va a suscribir por esta puta mierda y bueno hay unas postales de miel si tú quieres hacerme incentivos de bueno dime que algo ese como mínimo tres o cuatro vale las dos que he dicho la estrella de la muerte tal pero eso es con unas condiciones que creo que además ya han pasado en la salida de kioscos eso ya no se puede coger tres naves gratis o seis naves gratis dices venga por ahí sí porque no sé cuánto valen pero bueno a partir de él en el segundo vale el time advance 10 euros sigo pensando que si queréis esto por 10 euros vale la pena pero a partir de ahí vamos a mirarlo a mirar es lo que decía no 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 lo dan no lo dan esto es el otro engaña bobos por 0 65 céntimos más durante toda la colección esto en cada uno de los fascículos que lo que estoy haciendo yo con disney te darán estas dos cosas no no me jodas dame las si me suscribo punto pelota me estás cobrando pero muchísimo más y no está naves y vehículos un poquito de las naves y los tamaños por lo que veo la más completa flota estará a quien le guste y sea súper fan hombre esto es muy molón que tengas todas las naves en una colección así de metal y tal está bastante bien quiero ver el precio a partir del siguiente entregar 2 y 3 y a partir de porque no dudo mucho que valgan 99 euros a partir a partir de ahí cada una 18 18 ya para pensárselo 18 euros por muy metal que sea no creo ni que los valga pero bueno ahí está yo lo enseño y cada uno hará o valorar lo que quiera y no es el fascículo 1 lo que venía así que queda muy chulo es el fascículo 1 que te hablan un poco pues del alcohol milenario pues muy bien para que el fascículo pues bien que lo conduce han solo como ha conseguido seguramente la nave más rápida de la galaxia aquí de que de quién era antes blando calrician se lo ganó una partida de cartas un fascículo bueno visual escueto pero bastante complementario creo que ya está un poquito de madre pero bastante redondito de star wars creo yo suscríbete activa la campanita esta que está con los puntos y pásate por instagram donde pongo fotos de estas cosas en el momento que las consigo es más en historias estaba diciendo chicos que están kioscos esto ya y que me lo llevo calentito vale seguramente lo veríais antes que los vídeos de youtube así que suscribiros también en mi canal en mi cuenta de instagram y además hago fotos de las cosas que me llegan y si queréis hablar conmigo comentarme cualquier cosa que yo contesto enseguida que pueda aquí estamos para ayudarnos entre todos los frikis compartir con más gente y creo que nos despidimos ya nos vemos en un próximo vídeo hasta luego